Quiero entrarte en mis sueños, tu voluntad más de ellos. Mi corazón te va a entregar en la luz de ti. Quiero aprender a escucharte, quiero saber que es tu alma de ti. De tu voluntad se abre en el amor de ti, Señor. Que tu presencia me inunda, haz de ver uno de nuevo. Cámbiame, renuévame, enamorame de ti, Señor. Quiero entregar de mis sueños, tu voluntad más en ellos. Mi corazón te lo entrego, enamorame de ti. Quiero aprender a escucharte, quiero saber que es amarte. Quiero aprender a escucharte, quiero saber que es amarte. Quiero aprender a escucharte, quiero saber que es amarte. Cámbiame, renuévame, enamorame. Quiero aprender a escucharte, quiero saber que es amarte. Quiero aprender a escucharte, quiero saber que es amarte. Quiero aprender a escucharte, quiero aprender a escucharte, quiero saber que es amarte. Enamorame, enamorame, enamorame de ti, Señor. Enamorame, enamorame, enamorame de ti, Señor. A mí me dio diez años, llevo ocho, faltan dos, y vamos progresando, por la gracia del Señor. Porque como decía mi tío Bernal, digo, el hermano Bernal, porque todos decían, no, es que el algo, no es, no es, no es, este, él no es del cantar. Su don de él es el, el predicar de ser maestro. Y, mejor que el algo no cante, y yo también, yo también decía, pues yo no, porque, la verdad, este, no daba el, el, el quito, como le decían, no daba el cuadrante. Y este muchacho, este, Juan Carlos, tiene el tiempo, tiene el sentido musical, eso es lo que cuenta. Y yo, eso no lo tengo, pero lo estoy agarrando de a poquito, de a poquito. Y Dios es bueno porque me tiene encantado aquí, aquí en la iglesia, no para sobresalir ni para ser bien visto, sino que para honrar al Señor. Cuando es el Señor, el Señor quiere, lo toma a alguien de la nada.